Y si sigo ya, si eres el ángel que cuida en mi camión Y si sigo ya, si yo me dejo todo este cariño ¿Qué haces a mí? Que me regalas tu verdad y tu piel Que en esta vida ya requiere tus besos Y cada día tú me lo escuchas clar Y quiero pensar que no sé sentirte sin mi camión Y quiero pensar que eres la suerte que me va a dar peor ¡Dime el qué! ¿Qué es lo que has visto conmigo? Que me regalas tu verdad y tu piel Que en esta vida ya requiere tus besos Y cada día tú me lo escuchas claras Y pienso que si no existes yo me muero Mi cabeza brilla un sueño que se ha hecho realidad Y quiero darle al mundo entero Que tu vida es lo que quiero Y que tú eres mi mitad ¡Conmigo!